¿Queréis ganar power gratis? Solo tenéis que colocar mi código de ayuda al creador en la tienda de Fortnite y el 100% de los ingresos serán únicas y exclusivamente para sorteos para vosotros. Así que activar mi código HORT y disfrutar del video. Hola gente, bienvenidos a una vez más a mi canal. Yo soy HORT y bienvenidos a un nuevo video. Uy, que me quedo sin aire, joder. Hoy estamos en una nueva review de las nuevas skins que saldrán en Fortnite próximamente. Que madre mía, hoy últimamente Fortnite está a tope de power con... Hostia, pica la barba, joder. Fortnite está últimamente a tope con las skins y madre mía, tú. Cómo se nota que se están quedando sin dinerico y quieren nuestro jugoso y rico y saciante dinerico, ¿no? Madre mía, qué tonterías estoy diciendo tú, perdonad. Primero que nada, como siempre digo, no sé qué estoy enseñando. Seguramente es un gameplay, obviamente. Es más, siempre lo voy a decir. Iba a decir ahora mismo que no voy a decir más esto de no sé qué estoy subiendo porque al final sí sé lo que estoy subiendo. Pero es que me gusta decirlo y ya está. A partir de ahora siempre lo diré. Pero bueno, me estoy... ya me estoy alargando diciendo tonterías. Vamos a lo que vinimos. A las skins nuevas. Son cinco skins nuevas que hay nuevas y sin más, que saldrán en Fortnite próximamente. ¿Qué hay? Si no me equivoco, hay dos que me gustan mucho pero no son baratillas. No son 800 pavos. Un momento, déjenme en la página. Que ahora mismo no tengo ni idea de cuánto... o sea, de qué son los colores. Un momento, datamining. Ahora sí. Bueno, primero y principal tenemos una que se llama P-Sion. P-Sion o P-Sion o P-Sion. Bueno, no sé. Se llama P-Sion con P-S-I-O-N. Es una tía, un agente secreto. Tipo, no sé. Con tres ojos, madre mía tú. Y está bastante guapa. Esta es azul. O sea, rara va a valer, si no me equivoco, 1200, ¿no? Sí, 1200. Y mola un huevo. Es como una super heroína. Una agente especial así super heroína que mola bastante, la verdad. Y bueno, no es así de mi favorita pero está guapa. Está guapa, está guapa, está guapa. Siguiente tenemos a una... A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí, el compañero. Que se llama A-Sion. Que es el compañero de la tía esta. Son parejitas. Que este es igual, es justamente lo mismo. Tiene el mismo traje, todo. Simplemente que es masculino. Que madre mía, está todo tocho, hermano. Joder, hermano. Son musculámenes. Si no me equivoco, va a valer... Sí, lo mismo. Va a valer 1200 pavos. Es azul, rara. Y mola que te cagas. Me gusta más la mujer, obviamente. Pero está guapa. Está bastante fresquilla, fresquilla. Luego tenemos... A ver, ¿qué tenemos por aquí? Esto ya entramos en materia poderosa. Tenemos uno que se llama Kenji. Que es un japonés. Que bueno, está guapo, la verdad. Es épica. Esta ya vale más... Más monencillo. Más monencillo. Vale 1500 pavos. Y bueno, es como un samurai que ha perdido el ojo. Y está todo... Todo, ¿cómo se dice? Todo... Pues todo... Todo maniatado. Vamos. Si no me equivoco, va a traer... Una mochila que es como una espada. Que está guapa. No la estoy enseñando en pantalla porque no estoy seguro. Pero está guapa. Está bastante interesante. Pero no es mujer. Ahora vamos a la mujer que se llama Kuno. Kuno. Arikato Kosaima. Kuno. Kuchika. Kucha. Perdona. Esta también vale 1500. Es épica. Y está muy guapa. Está súper guapa. Pero no sé. El pelo no me agrada. Porque como es muy arriba. Si te estás escondiendo y estás piqueando. Es más fácil que te descubran el piqueo, tío. Por eso no me agrada mucho. Pero bueno. Si no me equivoco, está... No sé si va a ser a él. Unas guadañas. De mochila. Que está bastante guapo. Como os dije, no estoy seguro. Pero... Pero, pero... En lo más seguro que sea esa. O la espada. Una de las dos. Y... No sé qué más decir. La verdad. Está bastante guapa. Es mujer. Como sabéis. Las skins femeninas son las que más me gustan. Simplemente porque son... No sé. Las hacen mejores. No sé por qué. La única skin de hombre que me gusta. Es la omega. Omega desnudo, tío. Es la única que me gusta. Porque es flaquilla también. Pero bueno. Para gustos colores. Hay gente que le gusta la skin de hombre. Y... Hay gente que le gusta la skin del pez. Y de la banana. Vale. Por último tenemos que esta... Esta... Madre mía tú. Yo la llamo Jennifer Lawrence. Esta está muy guapa, la verdad. Buah. Está increíble. Eh... Se llama Laguna. Esta... No sé. No me la voy a pillar porque vale mil. Si valiese... Si valiese... No entiendo por qué vale tanto. Si no es gran cosa. Amigo. Disculpar, disculpar, disculpar. Esta va a ser un... Un starter pack. Va a traer un ukelele. No sé por qué. De mochila. Un skin de piña. Para... Para las armas. Y pavitos. No sé qué... No sé qué renta. O no. O sí. No sé. Creo que sí. Creo que es el... Pero no tiene sentido. Porque un ukelele. No tiene nada de sentido. Porque un ukelele. Un ukelele, tío. Pero bueno. Habrá que... Que esperar cuando salga. Está muy guapa. La verdad. Pero... No tiene sentido. Pero bueno. Lo dicho, gente. Espero que os haya gustado. Son... Es un vidillo corto. Para enseñar estas 5 skins. Que están... Bastante frescas. A esperar cuando salga. Y... Joder. Si la compras... Si compráis una skin. Comprarla con el código Horkas. Y nos ayudamos mutuamente. Que por cierto. Estoy esperando todavía. Que Epic Game. Me dé el puto dinero. De... Pues del... Del... Joder. No me sale. El código. Que no me lo han dado. No sé por qué. Ya... Ya ha pasado el tiempo para que me lo de. Y no me lo han dado. No sé qué le pasa a Epic Game. Que no quiere soltar el dinerico. Joder. Madre mía. Tú. Como si yo ganase el dinero que gana Ninja. A ellos... A eso seguramente sí que se lo dan... Puntual, tío. Pero bueno. A mí como... Soy un mierdecillas. Es que como mucho tengo... Casi 500 personas con mi código. Pues mira. Este no es nadie. Este es un payaso. Así que nada gente. Espero que les haya gustado. Si es así. Un like le agradecería. Y nada. Nos vemos en el siguiente video. Chau.